Bien amigos, estamos, casi, hasta yo me asusté, hasta yo me asusté, lo que pasa es que teníamos problemas, algo pasaba que no se conectaba a nuestro Facebook, muchísimas gracias amigos, amigos de TikTok que están conectados hace rato, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, hoy tenemos temas, usted puede comer papas sin problema, bueno, depende de las papas y como las preparemos, arroz, que más, camote, yuca y no subir de peso, y sobre todo que este es el mes, el noviembre es el mes de la diabetes, vamos a tener un testimonio de cómo se puede dejar la medicación después de varios años, y cómo con la medicación la gente no se siente bien, a pesar que, inclusive con la medicación no se controla también la glucosa, y lo más feo de todo es que no hay bienestar, o sea, la gente no se siente, como dijo Marquito que tenemos hoy, es nuestro ex paciente de medicina este día, no se siente despierto, o sea, uno como que recién me desperté, creo que esas son las palabras más serras. Muy buenas noches, Janet García, muy buenas noches, saludos desde New Jersey, Maywood, muchísimas gracias por estar conectados a mis amigos de TikTok, y creo que empecemos, empecemos porque hay algunas cosas muy interesantes que queremos tratar ahora, irán las buenas noches, no sé si me traen también el celular para comenzar a saludar a mis queridos amigos de TikTok también, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros, Rosita, Busta, muchísimas gracias, gracias por estar conectados, siempre que estén conectados, díganme, ¿de dónde están conectados? O sea, ¿de qué ciudad? Mi nombre es de esta, y ¿de qué ciudad están conectados? ¿Sí? Acuérdense ustedes, saludos desde Cuba, Betzaidis, esos nombres de ahí cubanos, Betzaidis Salazar, muchísimas gracias desde Cuba, Washington Rodríguez, muchísimas gracias, Washington, mi querido Washington Rodríguez, desde Quito, gracias por estar con nosotros, y vamos a tener a mis queridos amigos de TikTok también, ahí está Nelly, también está Tommy Garrido, muchísimas gracias, Génesis Chaluisa, gracias, Pamela Coloma, híjole, pasen a toda velocidad, Ceci, muchísimas gracias, John Palacios, Elizabeth, Karen, Karen también, Javin Díaz, Cintia, Alejita, muchísimas gracias, Mayra Orozco, está también, híjole, Patricia, Patricia, está Eduardo Bravo, muchísimas gracias, querido Eduardito, hay que deslizar para arriba para ver, estoy recibiendo clases de TikTok, así que no se preocupen, aquí están los expertos, Betsy, muchísimas gracias, hola doctor, buenas noches, Leti Vázquez, muchísimas gracias también, gracias por estar con nosotros, sí sabía que podía bajar tampoco, no es que no sé, Nancy Chávez, muchísimas gracias, saludo doctor, desde Yarukí, Paola Elizabeth, desde Saruma, qué hermoso es Saruma, ahí tenemos también Silvia, también está Yuser, bueno, hola doctor, buenas noches, Sonia Bajaña, buenas noches, desde Durán, saludos, Cecibel, saludos desde Flavio Alfaro, llegando a Chone, provincia de Manaví, si es que no me equivoco, sí estamos, Bebito también, está ahí, hola mi doc, Dianis, saludos de Pomazqui, Darle en Triviño, saludos doctor, hola López, está desde Santa Elena, Susan, saludos de Pascuales, muchísimas gracias Karina, saludos desde el Guayas, ¿de dónde es usted doctor? A ver, yo soy quiteño, ecuatoriano, bien ecuatoriano, acuérdense que el mundial ya se acerca y tenemos que ponernos la piel del Ecuador, pero parte de mi corazón, por muchos años que yo estuve en México, también quiero mucho esa tierra, la gente mexicana son como mis hermanos y como, yo me siento casi ciudadano mexicano, porque es un país hermosísimo, hermosísimo, pero obviamente el Ecuador es primero, eso sí siempre, muchísimas gracias, saludos Wilson Cabrera, saludos de Mante, estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, para TikTok, para Facebook y tenemos amigos también, María, estamos ahí, bendiciones, muchísimas gracias, buenas noches, Dios le bendiga siempre de Estados Unidos, recuerden por favor darme me gusta en nuestra página de Facebook, así como también ayúdenme a compartir este live y dar clic en el botón de seguir, quisiera una cita con usted para bajar de peso, perfecto, vamos a dar los teléfonos, ponme por favor José para dar los teléfonos, ya estamos en Facebook, ya estamos conectados en Facebook, vamos, tenemos 099-844-8009, 099-844-8009, 099-844-8009, este momento pueden escribir a WhatsApp, y también 099-5000-960, María Charco, muchísimas gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros también, doctor dice, me están preguntando, hijo le pasa todo lo que decía, buenas noches doctor, ¿cómo hacen la feria para bajar de peso? ¿Usted puede llamar esos teléfonos para que vengan a un desayuno? o sea, por complemento bajamos de peso, nosotros no somos una empresa de bajar de peso, somos medicina estilo de vida que lo que alcanzamos es el bienestar de las personas, a través de buenos hábitos, medicina estilo de vida es un tratamiento de medicina convencional, no es medicina alternativa, tampoco utilizamos medicación, excepto que el paciente necesite, mientras está dentro del programa de medicina estilo de vida. Dice, ¿cómo puedo saber si tengo diabetes? Con un examen de sangre fácilmente en ayunas, ¿se puede saber si tengo diabetes? Hola doctor, para una operación, pero fresita, ¿para cooperación para qué? Bueno, muchísimas gracias, saludos desde Loja, gracias de Isita Bejarano. Vamos, ahora sí, entremos en materia. ¿Se puede comer arroz? ¿Se puede comer pan? ¿Se puede comer esos alimentos y no subir de peso y mantener un peso saludable? Vamos a tomar en cuenta algunos detalles, a ver si, Michel, ahorita voy a explicar, ya voy a ver las preguntas que ustedes hacen. Fantástico, estamos estos en vivos. Buenas noches doctor, soy de Ambato, Tierra de Flores, mi mamá es de Ambato. Hipertensión sobre hipertensión, doctor, me dio COVID, me operaron de la garganta, hay algunas preguntas interesantes. Bueno, vamos con la explicación para que comiencen a seguir las preguntas. Vamos, a ver, vamos queridos amigos de TikTok, vamos a ver, vamos viendo algunos detalles. A ver, primero, vamos por favor José ya con los estudios y toda la cosa, vamos a ver. A ver, primero, mucha gente cuando quieren bajar de peso o los ketosos de las dietas keto que llamo yo, no comas carbohidratos, no comas arroz, no comas pan, no comas yuca y un montón de cosas. Sí se puede comer, pero hay que saber cómo y qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver algunas cosas. Pongamos el primer estudio, querido José. Este es un estudio bastante interesante acerca de las papas. Acuérdense qué es esto, expliquemos, qué es esto de índice glicémico. Índice glicémico es la cantidad de carbohidratos o la cantidad de azúcar que va a producir ese alimento y que va a subir la glucosa y luego va a bajar. Bueno, normalmente un índice glicémico bajo hace que las personas no lleguen a diabetes o que mantengan un peso adecuado. ¿Estamos claros? Perfecto, vamos a ver. Las papas tienen un índice glicémico y alta carga glicémica. Es decir, cuando una persona come papas, y vamos a ver eso, puede subir la glucosa hasta el tope y vamos a ver qué pasa cuando sube de golpe, ¿no es cierto? Vamos, el consumo de alimentos de alto índice glicémico puede aumentar el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los alimentos de más alto índice glicémico? A todos los que le sacaron la casca. A ver, vamos primerito. El arroz integral, la fibra, hace que no se absorba tan rápido la glucosa y que usted no sube de peso. Vamos a dar consejos también para mantener un peso adecuado. ¿Estamos claros? ¿Qué más? Otra cosa, ya vamos a ver un tipo de cocción de todo lo que son harinosos o hidratos de carbono, como el pan, como el arroz, como los fideos, como la yuca. Todos los que son como harina también pueden mejorar. Pero vamos a explicar esto. Vamos con las papas. Ahora, esto puede aumentar la glucosa y llegar a diabetes, enfermedades cardiovasculares, independientemente de que usted sea delgado o que usted sea gordo. Porque la gente dice, vea doctor, yo igual como en la noche y no pasa nada. Es como que me digan, yo igual fumo y no me pasa nada. Pero espérese, todas las personas que fumaron, vayan a ver cómo acaban. Tarde o temprano, vayan a ver cómo acaban. Bien, muchísimas gracias. El siguiente, querido José, vamos. Pásale, por favor. Ok, ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando usted se come papas frites? ¿Qué pasa cuando usted se come arroz blanco? ¿Qué pasa cuando usted se come la yuca? ¿Qué es lo que sucede normalmente así como está? Como ha venido comiendo hasta hoy. Vamos a ver. Pone, por favor, José. La idea que nosotros queremos, abramos, esperemos que se abra todo el cuadro. Ábrele todo el cuadro, querido José. Ya. Ahí está. Perfecto. A ver, este es el tiempo después de lo que usted come y esta es la glucosa la que puede subir. La glucosa normal, acuérdense, que más o menos está entre 70 y 100. Cuando usted come alimentos de alto índice glucémico, harinas refinadas, sin fibra y sin una preparación especial que les vamos a enseñar ahora, pasa a lo siguiente. Miren, es bien interesante. Sube la glucosa de golpe. ¡Bum! El cuerpo dice, no, miren, a 140 la glucosa puede subir a 150 y el cuerpo dice, no, 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 sabes que es demasiado alto, no podemos tener la glucosa tan alta. Entonces, el páncreas manda un montón de insulina y le hace que se baje mucho más bajo de lo que empezó. Cuando hay estas subidas y luego bajadas, de cajón usted va a subir de peso. Pero, doctor, ¿cómo? Explicación. Si usted se come estos alimentos sin preparación especial y sin la fibra, es decir, son refinados, pasa esto. Sube la glucosa, el páncreas plus insulina, baja la glucosa de golpe y cuando se baja menos de lo normal, esta parte que está aquí dice, uy, se bajó la glucosa, ya no hay comida y el cuerpo comienza a producir triglicéridos y grasa y esa grasa se guarda en la pancita. Mi pregunta es, cada vez que usted repite esto, papas fritas, un poquito de grasa quedó, arroz blanco, un poquito de grasa quedó, alimentos como chocolates y dulces, sube la glucosa baja y estos residuos de grasa, 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 llantas radiales, arroz de manes, o suspensión reforzada, ring 13, ring de trailer o de lo que sea. ¿Estamos claros? Es bastante interesante. tenemos algunas preguntas, doctor, buenas noches, me están preguntando, bueno, sinusitis, estamos más de diabetes ahí, soy diabética, ¿puedo comer verduras? Ya le van a preguntar a mi querido Marquito, ¿cómo no va a comer verduras, hombre? Si es lo mejor que puede, son los alimentos que tienen más deseada nutrientes. Ojalá me preguntaran, a mí siempre me han dicho, yo no sé si a usted le ha pasado, pero no encontraste ahora una persona que me diga, doctor, es que si no como brócoli porque soy adicta al brócoli, mi cuerpo me pide brócoli. ¿Qué es lo que me dicen la gente? Doctor, mi cuerpo me pide chocolates. A chocolates sí le pide, pero ¿por qué no le pide brócoli, hombre? Hay algunos alimentos que causan adición. Entonces, vuelvo a repetir, cada vez que usted come chocolates, refrescos de cola, alimentos de azúcar, frutas que están sin su cáscara, se toman los jugos de naranja, los jugos con azúcar, se come el arroz blanco, el pan blanco, los panes que tienen harina, todo este tipo de alimentos altos en grasas y altos en azúcar, todo el tiempo está haciendo esto. Sube la glucosa como loca, luego el cuerpo baja como loco. Pero aquí un paréntesis, oigan, cada vez que usted exprime al páncreas y cada vez que le exprime, que de paso después va a subir de peso, ¿sabe lo que va a pasar? Le exprime al páncreas y el páncreas se va a cansar, le vamos a explicar y cada vez se va fatigando, fatigando, hasta que le dice, ve, hay que a tu vaina, ahora sí ya no puedo controlar que suba las glucos, que suba lo que sea, toma medicación o comienza a inyectar insulina, ¿estamos claros? Entonces, vuelvo a repetir, sube la glucosa, baja de golpe, esta parte rojita que está aquí son triglicéridos que se van para la grasa, para la grasa. ¿Cuál es la idea que nosotros queremos en esta noche para evitar subir de peso, controlar la glucosa? Es esto, miren, que ustedes coman y haga esto, sube apenas, el páncreas noblemente trabaja lo que necesita y miren, la glucosa no baja hasta acá, se mantiene casi al mismo nivel en el que acabó, si se dan cuenta casi no sube de 100 y se mantiene menos de 100. ¿Cómo se logra hacer eso? ¿Sí? Pero antes de cómo se logra hacer eso, vamos para acá, explicación en el cuadro como siempre hacemos. Déjenme ver, no sé si tienen algunas preguntas de TikTok porque no puedo estar al mismo tiempo con las preguntas, ¿el pan de agua tostado es malo? Si es pan de agua con harina blanca, y no tiene fibra y no es un almidón resistente, ¡pum! la glucosa. Haz esto, déjame este cuadro aquí, hijos, ¡pum, pum! ¿Estamos claros? Doctor, enfriar el arroz en la nevera, luego consumirlo, elimina el almidón. ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué no me pasan estas preguntas siempre de aquí de TikTok, son súper buenas? A ver, déjame explicar, ahorita explico eso, solo déjame explicar qué es lo que hacen los alimentos para tener el contexto completo, ¿de acuerdo? A ver, vamos, vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que sucede? Hagamos el ejemplo del pan con almidón, el pan que me estaba comentando, vamos, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comemos cualquier cosa o comemos un pancito, vamos a poner aquí el pancito, nos comemos del pancito, se hace glucosa, que son esos puntos azules. La idea es que esta glucosa, si es que se come un pan sin fibra, un alimento que no tenga un proceso que se llama almidón resistente que vamos a explicar, entra tanta glucosa y esta glucosa tiene que entrar al músculo y tiene que entrar al hígado, ¿estamos claros? Pero ahora espérense un ratito. Como usted no sabe si es bueno comer esto, si es bueno comer verduras, si es bueno comer pollo, si es bueno comer carne, si es bueno comer pescado, queso, huevos, leche y todas esas cosas, con el tiempo va comenzándose a acumular grasa en el músculo y grasa en el hígado. Escuchen, váyanme siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estás lleno de grasa, se le hace más difícil entrar la glucosa y la glucosa va a comenzar a no poder entrar y aumentar, ¿dónde? En sangre. Va a haber mucha más glucosa, más, 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 más glucosa. Cuando la glucosa está entre 101 y 125 miligramos sobre decilitro en ayunas se llama prediabetes y ahí un paréntesis. Varias personas escuchan que me dicen, vea doctor, yo tengo poquito nomás subida la glucosa, ¿dónde? Todo está bien, este poquito. Acuérdense ustedes lo que habíamos hablado hoy en la mañana. Cualquier persona que tenga problemas con la glucosa, la población en general es esta, los que tienen problemas con la glucosa. De estos, este porcentaje de aquí son prediabéticos y en la prediabetes es una etapa crítica, es una etapa donde más se dañan los órganos porque la gente no hace nada, porque no siente y porque le dice el médico solo está con 105, no se preocupe, ¿cómo que no se preocupe? Aquí los estudios del New Orleans Journal of Medicine, los estudios del Lancet, dicen que aquí ya se está dañando los ojos, se está dañando los vasos, se está dañando los nervios y este pedacito de aquí, este pedacito es de diabéticos, pues aquí es el colapso, ¿en serio? ¿estamos claros? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando la glucosa quiere entrar, ya no puede entrar y se comienza a amontonar, ¿estamos claros? Y como se comienza a amontonar, esta glucosa se comienza a convertir en triglicéridos que comienzan a subir. Paréntesis aquí para mis amigos de TikTok que me están escribiendo, ¿saben lo que pasa? ¿saben lo que pasa? Mucha gente dice, no se preocupe, señor, a ver, usted tiene triglicéridos un poquito altos y glucosa alta, no es diabética todavía, prediabetes significa, ni soy normal, pues ni soy diabético, estoy entre estas, aquí, ¿estamos claros? Y ya con los triglicéridos altos, posiblemente mucho más tiempo. Estos triglicéridos, ¿se acuerdan? ¿Dónde se guardan? En la pancita, se guardan en la pancita, hacen más grasoso al hígado, hacen más grasoso al músculo y por ende, si comemos de esto, no va a entrar la glucosa, van a aumentar los triglicéridos, voy a aumentar de peso y voy a necesitar más insulina y más medicación y más pastillas, ¿estamos claros? Recuerden, ayúdenme en compartiendo este live, dando clic en el botón de seguir y por favor, ayúdenme en dando me gusta si están en la página de Facebook. Perfecto, ¿estamos claros? Perfecto, ahora, ¿qué tres cosas debemos hacer para evitar que pase esto? Primero, el problema no son las verduras, el problema no es el pan, bueno, tampoco, estoy hablando de pan integral de masa madre, estoy hablando de harinas integrales con su fibra, no procesadas, con todos sus nutrientes, de eso estoy hablando, el problema no son esas, el problema es el azúcar, los jugos, los chocolates, no está por, de vez en cuando se puede consumir, pero que no sea nuestro constante, ¿estamos claros? Que no sea nuestro constante, ahora, ¿dónde viene el problema específicamente aquí? ¿Dónde viene el problema que se da cuando usted no toma en cuenta? Que cuando ya está con esto, lo que le dice el médico, ¿sabe qué? le vamos a dar medicación para que usted baje su glucosa y la medicación lo que hace es meter a patadas la glucosa, pero a patadas, a patadas la glucosa acá. Mi pregunta es, ¿resolvió el problema? ¿Resolvió el problema? No, el problema está ahí. Ahora, con esta grasa aquí, cómase las papas de la forma que vimos en el estudio y tenga cuidado porque sí va a subir de peso y va a aumentar su glucosa. Vamos con el siguiente cuadro, Buenas noches, Angelita, Esperanza, los pocos que se están logrando entrar a Facebook, Gloria Taipe, muchísimas gracias. Vamos a ver, miren, para que ustedes tomen en cuenta, ahora sí entramos en materia, ¿cómo usar estos alimentos harinosos que todo el mundo dice que les sube de peso para los diabéticos, para no subir de peso, para bajar los triglicéridos? ¿Cómo se hace? Vamos a ver, miren, este es un estudio bastante interesante, cuando una persona come una papa hervida, caliente, recién hecha, o arroz hervido recién hecho, o yuca recién hecha, o sea, ni bien le preparó, está calientito, o pan caliente, que mata a la gente, dicen, ¿no es cierto? Y no estaban tan mal, miren, el índice glucémico es de 89, un índice glucémico más de 70 hace que la glucosa pum, pum, para arriba, luego pum, baje, se produzca grasa, sube de peso, más medicación, pero espérese que lo que vamos a hablar más adelante, y si esto usted come en la noche, aguántese que ya vamos para allá, y luego tenemos un testimonio bastante interesante, miren, 89, casi, casi 90 de índice glucémico, es muy alto, en cambio, cuando usted se come la misma papa, si hervida, pero fría, pero fría, miren lo que pasa, 56.2, la misma papa, lo misma papa, es decir, comer caliente versus a dejar que se enfríe, cambia en, esta me ayuda a subir la glucosa, esta me hace que se agrave la diabetes, esta no, eso se denomina, las tres cosas que vamos a ver ahí, almidón resistente, somos unos en tip toque ahorita, somos top uno, muchísimas gracias, aquí todo el mundo, está así, cuando somos top uno, todo el mundo corre aquí, Dios les pague, gracias por la confianza, estamos claros, entonces miren, la clasificación de índice glucémico que ustedes pueden buscar en el Google, está, alto de 70 a 100, una papa puede pasar los 70, luego tenemos, intermedio de 55 a 69, y bajo menos de 55, la papa fría tiene 56, entonces doctor, ¿qué debemos hacer? vamos a ver aquí, aquí tenemos, nos disculparán que estamos con los papeles, estamos con los marcadores, que tenemos aquí, muchísimas gracias, ya vamos a contestar algunas preguntas, dejen acabar la explicación, por favor, de TikTok también, yo ya voy a chequear aquí algunas preguntas que tenemos, sus programas fueron mi niñez, ya me está diciendo, viejo, no, no mentira, yo sé, ya tengo 25 años en televisión, ya va la segunda generación, yo espero que me alcance a dar una tercera, me dice un adolescente de 13 años tiene, aguante, este es bueno, Elizabeth Cajo, me dice un adolescente de 13 años tiene 122 de azúcar en la sangre, se podría decir que tiene principios de diabetes, está en prediabetes, más de 126 o 126, o 126, o más de 126 o igual de 126 es diabetes, pero le voy a decir una cosa, si un adolescente de 13 años tiene prediabetes, que ya debe tener desde los 12 o 11 años, ese chico, si usted no le hace atender, a los 30 está en diálisis si no es antes, si es que no le da un infarto, a los 25, eso, si no comienza a tener problemas en los pies o tal vez se quede ciego, ay doctor, no haga asustar, pero es que es así, si yo me asusto cuando una persona de 50 años tiene diabetes, porque todavía le quedan 30 años más, imagínense un chico de 13 que tiene toda la vida por delante y no llega a los 40, no llega a los 40, y ahí cuando tenemos esto, el plan de medicina estilo de vida, ponme los teléfonos por favor José que quiero recordarles, es con los papás, es con los papás, ya van a ver un testimonio interesante, gracias, muchísimas gracias Elizabeth, no deje que su hijo tenga ese nivel de glucosa, buenas noches doctor, una persona diabética puede comer manteca de chancho, a ver, ¿cómo creen que llegó esta grasa acá? usted heredó esta grasa, por eso dicen doctores que mi mamá fue diabética, por eso soy diabético, usted nació con esta grasa porque heredó de su mamá, esta grasa del hígado, hígado graso heredó de su mamá, ¿cómo llegó esa grasa acá? ¿por herencia o por comencia? no sé si poder llamar así, o por comer hombre, la diabetes no es hereditaria, apenas un 5%, 95% yo me hago, por eso la gente puede revertir su diabetes, es decir, dejar de usar medicación, pero sobre todo sentirse bien, hay gente cuando va al programa y dice, doctor, estoy emocionado porque dejé las pastillas, sí, 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 estoy emocionado porque posiblemente no me haré ciego, no me amputarán, pero lo que más me emociona es que bien me siento, doctor, o sea, me siento joven, tengo más energía y hasta mi esposa dice que ya había, que desacelere y decía antes nada con él, ahora todo con él, entonces, pongámonos de acuerdo, dice, mis vitaminas, ¿qué vitamina es buena para el hígado graso? el hígado graso, ninguna vitamina, ningún medicamento, esto solo se quita con prescripción médica del ejercicio, si estamos claros, y se quita con una buena alimentación, me están preguntando, los carbohidratos deben comerse fríos, exacto, a ver, vamos con la explicación, recuerden, si desean información sobre el masterclass, llamar a los teléfonos que están ahí, vamos a ponerlos acá, 099-844-800-09, ahorita, pueden mandar un whatsapp, ah, también están en el perfil de tiktok, me hizo, ah, pueden entrar al perfil de tiktok y estar ahí, igual 099-5960, en el 099-844-800-09 está Sofía, y en el 099-5960 está Adriana, cualquiera de las dos chicas van con nosotros, dice, las papas en la freidora de aire es mala, mientras menos aceite mejor, y mientras, a ver, entonces vamos con, gracias por la pregunta, déjenme poner aquí las preguntas de tiktok, a ver, ¿cuál es el secreto? primero tres, almidón resistente, pongamos almidón resistente, José, para que ustedes tomen en cuenta, vamos, vamos, a ver, aquí está, esta es una papa que está así, como esta que está aquí, es una papa que está así, a esta papa le meten a la olla y le calientan, miren cómo se abren las moléculas del almidón, si esta papa así entra en el intestino, pues sube la glucosa a lo bestia, pero si esta papa le enfriamos en la refrigeradora y después le calentamos, lo que tenemos que hacer, ¿saben qué es? es que se cristalice el almidón, ¿qué quiero decir? cuando, no sé si podemos ver aquí, préstame, préstame, acá dejemos las preguntas que están aquí, a ver si podemos ver aquí, miren, ustedes pueden ver, las papas son suavitas, ¿no es cierto? suavitas, suaves, lo que queremos es esto, calentar el almidón, luego enfriarlo, se cristalizó, ya no hay reversa, una vez que está cristalizado, ahora si voy a preparar las papas, vamos a calentar, no hay problema que le caliente después, pero el almidón ya está cristalizado, ¿qué quiere decir almidón resistente? que se va a resistir a ser absorbido totalmente y no va a ser esos picos de glucosa, eso funciona con las papas, con la yuca, con el arroz, con la avena, con todo lo harinoso, y si esto tiene fibra, mejor hombre, entonces segundo, almidón resistente para bajar de peso y para controlar la glucosa, Marquito también está aprendiendo aquí, fibra, deben ser arroz integral, avena en copos, deben ser las papas con cáscara, en lo mejor, y la segunda, no por la noche, como decían, yo igual come en la noche y no me pasa nada, un chico de 13 años dentro de todo, 122 de glucosa, y estoy seguro que si le preguntamos, está comiendo en la noche, dice el doctor, yo tomo agua y engordo, pues el agua con azúcar, solo que sea así, pero de ahí, ¿cómo así? Las papas en la freidora, a ver, las papas en la freidora pueden ser buenas siempre y cuando se las deje enfriar, se las deje enfriar, si están calientes, mata a la gente, vamos, dice, saludos desde Medellín, Colombia, que chévere, ¿qué opina usted de la, donde está, mil gracias, tan chosa, pasen a toda velocidad, gracias doctor, que rico es comer caliente, yo sé, yo sé, a ver, no, no, pero es Perse, yo sé, es rico comer caliente, pero usted lo puede dejar, en la noche cocina su arrocito o hace las papas, y vamos, luego le meten en la freidora, la hija que se enfría, se cristalizó, y ahí está el midón resistente, y al siguiente día caliente, le dice, ¿cómo las calientes? o sea, no es ningún problema, si se puede comer, no estoy diciendo comer frío, estoy diciendo calentarlo, enfriarlo, y luego calentarlo para comer, ahora, ¿usted ha visto las ensaladas, que ponen las papas frías? pues es una buena opción, ¿sí? igual el pan, vamos con medicina estilo de vida, José, medicina, pero sale en TikTok, no sale en TikTok, solo sale en Facebook, vamos, ahí tenemos, doctor, me han dicho que soy prediabética, ¿qué puedo comer para bajar? a ver, normalmente los médicos, o algunos colaboradores, dicen, coma todo, pero poquito, a ver, veamos si funciona, esa, sí, ah, ya no, vamos, coma todo, pero poquito, y camine, ya le vamos a preguntar a Marquito, si le funcionó eso durante algún tiempo, así que usted se pina, coma todo, pero poquito, vamos a ver, a ver, primero, hagamos el ejemplo de comer todo, pero poquito, vamos, José, pongamos lo de la noche, por favor, sí, sí, ¿alguien puede ver en TikTok? Sí, en TikTok, si estamos ahí, en TikTok estamos ahí, Club de Ere Alboja en TikTok, si me están escuchando en Facebook, Club de Ere Alboja TikTok, todos estamos ahorita en Facebook, porque se cayó la señal de, todos estamos en TikTok, porque se cayó la señal de Facebook, vamos José, a ver, vamos, a ver, la primera dijimos, almidón resistente, explicación, caliento lo que sea harinoso, le dejo que se enfríe, se cristalizó el almidón, ya esto me asegura que no me sube la glucosa, ni me sube de peso, luego le puedo calentar, y se dañará, no, y está cristalizado el almidón, y si quiere comer caliente, rico, pero ya hizo el efecto de almidón resistente, con arroz, con todo, estamos claros, segundo, deben tener fibra, o debe tener su cáscara completa, o lo más que podamos, por eso decimos arroz integral, harina integral, pan integral de masa madre, que no tenga huevos, que no tenga manteca vegetal, que no tenga leche, nada, el pan, pan real, es un pan que es harina integral, a sal, agua, a veces le ponen aceite de oliva, ahí murió, eso es pan, si usted, y un momento usted se come el pan frío, porque ya se calentó el pan, luego se come frío, y es almidón resistente, estamos claros, y tercero, no por la noche, ¿por qué? vamos a poner el cuadro José, vamos, a ver, vamos, a ver si se acercan mis amigos de TikTok, para poder ver más, este es un estudio que se hizo en 14 sujetos, con glucosas normales, estudiando durante la función de glucosa, una velocidad de 5.8 gramos, por kilo, 24 horas, ¿qué fue lo que hicieron? más rápido, bueno, lo que hicieron fue esto, cogieron a las personas, desde las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana del siguiente día, y les colocaron un suero con azúcar, un suero con glucosa, y cada 4 horas les pinchaban y les tomaban, no comían nada más, ¿verdad? o sea, hicieron un ayuno de 24 horas, 14 personas que no eran diabéticas, ni prediabéticas, glucosas normales, les pusieron el suero, y les comenzaron a mandar a toditos por igual, los niveles de glucosa, previamente a esto, si me está viendo algún enfermero, médico, o alguna cosa, lo que hicieron es durante 3 semanas, les hicieron comer lo mismo, lo mismo, lo mismo a toditos, para que entren igualito, y que nadie mejore a otro, luego de tenerles iguales, les pusieron el suero, glucosa, el goteo igualito, durante las 24 horas, no comieron nada, y comenzaron a medir la glucosa cada 4 horas, a las 8 de la mañana, que recién empezaron, su glucosa estaba no más de 100, ¿estamos viendo? Luego a las 12 del día, la glucosa no superaba el 100, es esta línea amarilla, a las 4 de la tarde, todavía la glucosa, a pesar que le estaban metiendo azúcar por la avena, el cuerpo podía manejar bien la glucosa, ¿qué estaba haciendo? Metiendo al músculo y al hígado, pero a las 8 de la noche, la glucosa comenzó a subir, al punto de que estas personas normales, en la noche, eran prediabéticos, ¿qué quiere decir? Que por más saludable que sea la comida, no se come una noche, hombre, esto explica lo que los investigadores, en el 2017, tres americanos, encontraron los relojes biológicos, y esa área de la medicina, se llama cronobiología, esto es una cronodisrupción, ¿qué quiere decir? que usted altera el horario que tiene el cuerpo, metiéndole comida a las 8, entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, el cuerpo, durante la noche, no puede manejar esta glucosa, no puede meter ni al músculo, no puede meter al hígado, porque ya todo está apagado, ¿si estamos? Ya todo está apagado, entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Si todo está apagado, mandémosle como grasa, y la persona se hace más gordita, ahí está, mandémosle como grasa, ¿si estamos claros? Ahora, imagínese usted, comerse una papa, caliente, en la noche, hombre, o sea, y es de la cabose, hombre, entonces, ¿qué es lo que sucede? préstame las preguntas, ya vamos, ahorita las preguntas, y luego vamos de esto, ¿qué es de la cabose? Vengan para acá, hagamos el ejemplo del chico de 122 de glucosa, este chico, si es que hacemos este estudio, empieza aquí, glucosa alta, viene así, alta, alta, nos va a faltar televisión, comen anoche, 250 pues, y el médico le dice, no, no, hay que darle más pastillas, hay que darle más medicación, vamos a meterle peladito, insulina, puede ser que sea diabético tipo 1, por eso no está por demás que vea un endocrinólogo, pero ahora ya conocemos adolescentes que tienen diabetes tipo 2, ya nos llama diabetes del adulto, quitaron ese nombre porque no solo los adultos están con diabetes, ya están muchachos con diabetes, entonces agravemos la cosa, este chico de 122, tiene las glucosas bien altas, y comen anoche, pasa por ahí arriba, se va hasta el cielo, y ¿qué es lo que va a hacer? Más medicación, por no saber este detalle, eso es medicina del estilo de vida, ¿estamos claros? Bien, vamos con las preguntas, y enseguida vamos con nuestro testimonio rapidito, dice, comer, dice, ¿cómo hago para bajar los triglicéridos? Bajar de peso, bajar las grasas, y bajar los azúcares simples, Doc, ¿qué es la glucosamina? Es un medicamento que sirve para las articulaciones, las cosas, las cosas guardadas en la refra, el otro día, es bueno comer, carbohidratos, bajan la temperatura, ya está hecho el almidón resistente, no hay ningún problema, vamos directo, ahora sí come sin estilo de vida, para ir con la entrevista, ¿la glucosa afecta a los cálculos de la vesícula? No, es dentro del mismo proceso, pero no es por la glucosa, ¿sí? ¿Cómo puedo dejar la insulina? Ya le vamos a preguntar a mi querido Marquito, ¿qué alimentos puedo ingerir si tengo colesterol alto? El colesterol es estrictamente productos de origen animal, estrictamente de productos de origen animal, listo, vamos con medicina estilo de vida, José, pongan los teléfonos, usted puede llamar a Sofía al 099-844-8009, y Adriana al 099-5960, de paso aprovechando que estamos top 1 en TikTok, no vendo pastillas, ese famoso dialine, sí, a charla magistral ya, no vendo dialine, no vendo esa porquería, disculpen la palabra, sí, eso es estafa, no vendo medicamentos, todas las personas que me vean mi foto en redes sociales, no compren nunca medicamentos en redes sociales, imagínense, hay personas que se le voy a entregar el medicamento, en la plaza de todos, le voy a entregar el medicamento en el estadio, en el estadio de Laucas, ustedes creen que está bien, o sea, ustedes se pueden imaginar que voy a mandar un medicamento en una moto, para que le entreguen el estadio de Laucas, o le entreguen el estadio, en el estadio del Barcelona, de paso ahora casi acertan a una periodista ahí, haciéndole entrevista, entonces ustedes vieron en TikTok, entonces yo no vendo, y también recuerden desayunar conmigo, para entender todos estos procesos, sí, en la masterclass, vamos querido José, recuerden 099-844-8009, con Sofía, y 099-5960, con mi querida Adriana, vamos, Medicina Estilo de Vida José. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica, basada en evidencia, que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación, y hábitos correctos de vida, para revertir enfermedades crónicas, quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso, y tomar menos medicación, nosotros te devolvemos tu salud, llámanos, o visita nuestra página web, y yo te cuido. Bueno, estoy con mi querido amigo Marquito Mantilla, muchísimas gracias, usted sí sabe esto, ¿no es cierto? Sí. Usted, esto aprendió en el plan de medicina, estilo de vida. Así es, aprendió esto, aprendimos a cocinar, con ustedes. Aprendimos a cocinar, entonces, bueno, ya la esposa dice, ya para que me cocine. Marquito, a ver, usted puede, usted aplica esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Denamente? ¿Come verduras? Es el, el dos tercios, dos cuartas partes del plato. Estoy tomando la lección. Marquito Mantilla, es ingeniero en telecomunicaciones, ¿no es cierto? Es profesional, y él entró hace unos tres, cuatro meses, egresó del plan de medicina, estilo de vida, ¿no es cierto? ¿Qué problemas tenía, querido Marquito? Bueno, comencé con, bueno, ya mi diabetes estaba en tipo 2, cada vez que iba a un médico, se iban subiendo el medicamento, lo que nunca, resistía a seguir tomando medicamentos. Ya. No era, como he visto otras personas, ya ve que tome tres medicamentos diarios, ya para mí es mucho. Entonces yo. ¿Usted tomaba cuántos? Tres, dos pastillas de diabetes, dos para presión. O sea, cuatro. Cuatro, sí, para mí es mucho. ¿Hace cuánto tiempo era la diabetes? La diabetes es unos ocho años atrás. ¿Usted come arroz? El integral ahora. ¿El pan? El más amado. Le sabe de memoria. ¿Avena? Avena, pero ya en copos. ¿En copos? Yo mismo me preparo. Mi pregunta es, ¿y se le sube la glucosa? Ya no. ¿Ya no? Me controlo, pinchándome, está normal, no pasa de cien. ¿Ya no usa pastillas? Para nada. ¿Hace cuánto tiempo no tomaba medicación? Desde que comencé con el estilo de vida, el mes siguiente ya estábamos, segundo mes, ya estábamos sin medicamento. ¿Sin medicamento? Sí, obviamente bajó de peso también, Marquito, bastante. Notablemente. ¿Cómo se sentía antes? O sea, ¿cómo era? ¿Tomaban las pastillas? ¿Cómo era? O sea, ¿qué tanto bienestar tenía? Pues me sentía siempre con fatiga, cansancio, no tenía energía para, llegaba, quería estar siempre descansando. ¿Y si se acostaba, se dormía? Correcto. ¿Y ahora? No, ahora mi esposa me pide que regrese a la cama, porque yo ya madrugo. O sea, tiene más energía. Sí. ¿Qué edad tiene Marquito ahorita? Ahorita es 57. Está con 57 en Marquito. Perfecto. Vamos, me están preguntando, me dice, entonces, ¿cómo reemplazamos los carbohidratos? ¿Qué cena usted? A ver, vamos a hacer, vamos a aplicar, ¿qué cena usted y a qué hora cena? Bueno, ya con este nuevo estilo de vida, ya casi no cena. Pero, la familia me ve que no cena, se preocupan, ¿por qué no como? Yo digo, no, porque ya no tengo hambre, porque mi desayuno es bastante prominente a la mañana, al almuerzo también, y a la tarde pico algo, algo pequeño y nada más. No cena nada. Oiga, ¿pero no se muere de hambre? Ya no, porque aplicando la metodología de estilo de vida, es un desayuno bien contundente, y el almuerzo igual. ¿Qué está desayunando? Un ejemplo de su desayuno, Marquito. Una ensalada, carbohidratos, proteínas, todo vegetal en la mañana. ¿Cuánto se demora en desayunar? Promedio, porque salgo madrugadito, una media hora, me siento a media hora. O sea, es su momento. Sí, tengo que tomarme tiempo. Y desayunando, ¿a qué hora desayuna más o menos? Yo a las cinco y media de la mañana. Ah, pues se sale temprano. ¿A qué hora es la de hambre? Después de mi mamá desayuno. Estoy almorzando normalmente entre doce y media a una de la tarde. Una de la tarde, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, o sea, casi ocho, casi ocho horas después. Y de ahí, ¿qué almuerzo más o menos? Lo mismo. Ensalada, proteínas, carbohidratos. Pero se llena. Sí, completamente. Y de ahí se va hasta el otro día. Sí. En la tarde llego un café, algo, algo, una. ¿Cómo era antes, Marquito? No, ahí sí la merienda era la montaña de lo que venga. Escuchó, escuchó, lo de la noche. Sí. Sí. O sea, la merienda era la comida más copiosa. La correcta. ¿En el desayuno cuánto se demoraba? En el desayuno, antes del estilo de vida, era una taza de café, un pan y estaba fuera. Mejor ahora tengo que madrugar, tomarme mi tiempo de desayunar. madruga para desayunar tranquilamente. Correcto. Qué interesante. Me dice, ¿qué debo comer en la noche? Es que el problema, la gente, es que si desayuna, ¿cómo desayuna? Como le pasaba a usted. ¿Y qué almorzaba también, así rápido? Un almuerzo siempre, comida normal, la sopa, el arroz con alguna carne. Lo que fui quitando es la ya las cartas y hasta ahora no es necesario para mí ya consumir. Interesante. Dice, me están preguntando, ¿cómo suplimos la alimentación de carbohidratos en la noche? Pues, en la noche, de preferencia, mejor no. Inclusive comida saludable, en la noche no. Por eso hay que desayunar bien, hay que soñar bien. Me dice, ¿la hepatomegalia es consecuencia de la diabetes? No. No, la hepatomegalia es un hígado grande. Hay que investigar por qué está grande ese hígado. Soy diabética, hipotirodea, ¿qué debo comer? ¿Qué cambió usted de comida para tener la glucosa baja? Todo. ¿Cómo qué? Comenzando, dejé de todo lo que sean carnes, dejar de consumir. Ya. ¿Qué carnes comía más antes, Marquito? Era el bistec, ¿cómo es? De arries, de chancho. No, pero usted era poderoso. Pollo, ¿no? Muy poco, el pollo. Hay gente que más le echa al pollo. pero no, en la casa muy poco comíamos. Más comida de chancho, o sea, carne de chancho, carne de leche. ¿Leche, huevos? Sí, eso era lo normal. Ya la, el huevo y la leche, ya me he olvidado. Ahora, ¿qué le recomiendo? Antes de tener este problema, ¿qué le recomendaban de comida? ¿Qué hacían? Comer de todo y poco, lo que usted dice, y es lo que siempre todos los médicos decían, coma todo, pero en poca cantidad. ¿Y le funcionó? Nunca. Ni perdí peso. Pasé un año haciendo ejercicio y... ¿A pesar de que comía poco? Nunca bajé de todo. ¿De todo pero poco? Nunca. Nunca perdí un kilo. Comenzando en el estilo de vida, comencé exponencialmente a perder. ¿Cuánto peso ha bajado, Marco? Más de 15 kilos. ¿15? Sí. O sea, en el programa de 8 semanas, ¿bajó cuánto? ¿Cómo cuántos? Sí, fue como, fue por semana, era 2 kilos que iba. Es más o menos, ese primero, 2 kilos por semana, o sea, 8 por 2, o sea, más o menos unos 10 kilos bajó. Sí, correcto. Wow, es bastante. ¿Y qué pasa con la ropa? ¿Ya nos quiere cobrar la ropa? acá, siempre, por rato que venía a las consultas, decía, ¿dónde está el doctor? Para pasar la cuenta de cambio de agua. Eso sí pasa, perfecto. Vamos a ver, hay unas otras preguntas que me están haciendo, dice, ¿como alimentos de índice glucémico bajo? Perfecto, me están preguntando, soy diabético y pues de tiroides. Usted tiene problemas de la tiroides también, ¿cierto? Tuve también, ahorita está normal, el control es que me hago normalmente, la tiroides se normalizó. Bueno, eso pasó con Marco, no a todos les pasa, y a veces sí deben que seguir tomando levotiroxina. Me dice, ayunar y no cenar, ¿contribuye con un mejor funcionamiento del páncreas y del hígado? Sí. Lo que está haciendo Marquito es un tipo de ayuno intermitente, o sea, el desayuna, almuerza, y de ahí se va hasta el otro desayuno, ¿no es cierto? O sea, más o menos se pasa unas 14, 15 horas sin comer durante la noche, y eso ayuda bastantísimo, ¿cierto? Me están preguntando, buenas noches doctor, buenas tardes, mi padre sufre de diabetes, ¿cómo puedo hacer para que ella pertenezca al grupo? Vamos de nuevo, 099-844-8009, Sofía, y 099-5960, Adriana, ahí están los teléfonos. Vamos Marquito, ahora, ¿al cuánto tiempo de entrar al programa ya vamos a hablar de las pastillas, pero ¿cuánto tiempo usted se sintió bien? Al mes ya estuve con... ¿Cuál fue el cambio de sensación de sueño, de malestar? Usted me dice como, andaba como medio dormido. Como más cansancio, ese era el cansancio. Ya. Cansancio, como que hubiera estado trasnochado permanente. Ya. Ya con el cambio estilo de vida, con la energía, hasta comenzando el manejo de sueños también, que me enseñaron, con eso, pero también dormir, obligadamente, duerme temprano, se va... ¿A qué hora se está durmiendo ahora? Lo más tarde es 10, 11 de la noche, pero ya me levanto, el sueño ya estoy a las 5 de la mañana de pie. Ya. O sea, ¿cuándo fue el último mes que se pinchó el dedo? ¿La última vez que se pinchó Marquito? Hace dos, dos semanas atrás. ¿Cuánto estaba la glucosa? En una venta, normal lo que... ¿Las glucosas antes con pastillas, ¿hasta cuántos llegaban? Unos 140 promedio. ¿140? Interesante. Déjenme ver que otras preguntas están aquí. ¿Qué opina el ayuno intermitente? Es muy buena opción, siempre que se utilice con respaldo médico. Dice, ¿cuál es el desayuno? Me están preguntando, ¿hay opciones para vegetarianos? Pues sí, lo que tratamos de consumir, la mayor cantidad de vegetales. Doctor, los ayunos son buenos. A mi esposa le duele frecuentemente la cabeza. Justamente tuvimos un testimonio ahora. y en la noche se puede... ¿Usted toma café? Dejé de tomar. Ya llegando acá y... Estás aleccionadito, mi querido amor. No, no, es que dejé de tomar. En la casa también. Yo era campeón, sabía de todos los sabores de café. Me volví paladar, espiritas a ver qué café. O sea, usted era catador de café. Café sin azúcar, entonces ya sabía el café puro. Me dice, doctor, toma un vaso de agua con limón antes del desayuno. ¿Qué opina? ¿Usted también hacía sus limones, esas cosas? Sí se tomaba. ¿Y funcionó? No, nunca. No, nada que ver. No. La pregunta es, Camilo, ¿pero para qué el agua con limón? Les digo, ¿para qué no? Dice el autor, dice, con constantes anemias graves ahora prediabetes, la anemia es una consecuencia de algo que hay que investigar. ¿Qué clase de proteína se consume? ¿Usted le preocuparon las proteínas? Cuando vino a la charla, ¿se acuerda? Le dije, vamos a dejar esto, esto. ¿Y las proteínas de dónde usted tiene? Ah, o sea, ¿sentido de debilidad, desgado muscular, alguna cosa? No, para nada. ¿Hace cuánto tiempo ya no come nada de proteína animal? Desde que salí del programa, hasta este tiempo. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses. ¿Cinco meses? Interesante. Dice, no hay que comer carne y se ponen a llorar, dice. Dice que si no comes de la noche te tienes que levantar temprano a comer. ¿Jugos verdes? ¿Le hace los jugos verdes? Esa última temporada he dejado de hacer. Ya. Porque como salgo muy temprano hay que darle más tiempo. Los fines de semana sí me... Pero sí, jugos verdes, ¿verdad? Dice, el limón es bueno, en la noche café ya me... preguntamos la vitamina. ¿Toma algún tipo de vitaminas, algo? Lo único para completar es el complejo B, nada más. O sea, B12, ¿no es cierto? B12. ¿Vitamina B12? Eso sí, eso sí. Oiga, felicito Marquito, usted está pero... Como que salió ayer recién. ¿Qué dice la familia Marquito? No, todo, toda la familia me ha visto el cambio. Comenzar hasta pérdida de peso, cambios de ánimo. ¿Se siente más ágil? Sí. Ahora mismo con los ejercicios permanentemente mucho más resistente para las caminatas. Qué chévere. Le dice, ¿por qué no es bueno comer carne, doctor? Doctor, yo no sé a Santo Domingo los Sáchiles, pero no sé consumir hortalizas. Me están preguntando, doctor, ¿la insulina se la pone antes o después del desayuno? De acuerdo a lo que el médico endocrinólogo le prescribe. Marquito, usted recomendaría, sé que usted anda recomendando plan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sentí un cambio en mi persona, entonces me dio resultado verme mejor, con mejor energía, fuerza, vitalidad. Entonces, todo el mundo y compañeros y familias que me ven, me ven el cambio. Entonces, me preguntan, ¿de dónde hiciste? Te explico acá, el cambio de estilo de vida fue la alternativa que encontré. Me están preguntando, pregúntele al señor Marquito, dice, ¿al cuánto tiempo de comenzar a estar con esos hábitos dejó la pastilla? ¿De la diabetes debe ser? Fue al, fue, comenzó. ¿Usted entró con medicación? Con medicación. ¿Al cuánto tiempo dejó ya? Comenzamos, la primera, a las dos semanas ya comenzó reduciendo el medicamento. Al mes completo fue completamente quitado el medicamento. O sea, los dos meses te salió ya sin medicación. Así es. Interesante, interesante, sí se puede hacer. Comer frutas desde la mañana, vamos, todas las preguntas que tenemos vamos a responder al final, José, sí, las preguntas que me vayan pasando, ya. Marquito, Dios le pague. Oiga, le voy a invitar al canal también para grabar en Ecoavisa, que me parece chévere su testimonio. Le felicito, ante todo el público que está aquí, le felicito por mantenerse. Pero un detalle, Marquito, y esto digo a las personas también, puede haber una caída, algún rato nos vamos a resbalar, pero eso no quiere decir, yo salgo en un programa, soy testimonio del doctor, no, no. O sea, si se cae, es parte del proceso medicina, es tipo, volverse a levantar. A veces comenzamos a subir de peso, nos descuidamos, tuvimos un problema, una preocupación, se murió alguien, tenemos algunos pacientes desde la muerte de la esposa, y a pesar de eso los hemos sostenido, sostenido, y todavía se mantienen bien. Entonces, Marco, no se preocupe si algún rato sube de peso, un poquito la glucosa sube, inmediatamente va y retomamos eso. Las recaídas son parte de todo este trayecto de medicina estilo de vida, Marquita. Dios le pague, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces rapidito con medicina estilo de vida. Nuevamente, recuerden, ponen los teléfonos, por favor, para que la gente vea, mi querido Michel, 099-844-8009, 099-5960. Marquita, Dios le pague. Bendiciones. Pásale, Marquita, pásale. Vamos, vamos con las preguntas que tengo, por favor, ayuden con las preguntas que tengo, tengo unas preguntas y vamos con el postre. Un ejemplo de un día que comen, a ver, un ejemplo de lo que como, a ver, hoy que comí, hoy desayuné un bol, realmente es un bol así, de cómo le preparo, la avena con leche de almendras, le cocino, sí, aquí, aquí, la leche, la avena con leche de almendras, luego le pongo linaza en polvo, preparo eso y luego le pongo frutos rojos y le hago con el dulce que le pongo, es con dátiles, sí, eso es un bol completo, oigan, eso hasta las 3, 4 de la tarde que bajo mi casa a almorzar, sí, ya del almuerzo vamos a ver un poco más adelante, pero eso sería un desayuno, dice, ¿cómo se puede reemplazar el café? con café de haba, o como ya, es que ahí me van a decir, vea doctor, déjese cosa, eso no sabe a café, yo sé, me están preguntando, pero es igual yo con el café duermo bien, a ver, ¿qué quiere decir? si es que usted duerme con el café bien, créanme que sin el café durmiera mejor, le aseguro que durmiera mejor, me están preguntando, ¿qué puedo comer? dice, ¿se puede comer huevo con hígado graso? ¿y de dónde cree que tiene la grasa en el hígado? ¿de dónde cree que se metió la grasa al hígado? no es esa grasa de los nueces, de las almendras, de la chía, del coco, del aguacate, no es, es especialmente grasa saturada, grasa trans muchas veces, de origen animal, por eso esa grasa hace daño al hígado, bueno, muchísimas gracias, ¿hasta qué hora se puede comer? antes de las seis y media es ideal comer, peor pasado a las ocho de la noche, sería un crimen, así sería, ¿no es cierto? doctor, consumo esas sustancias que dicen que es para la diabetes, que salen a televisión, nada, tiene malto dextrina, busque qué quiere decir malto dextrina y qué tipo de azúcar es y cómo impacta la glucosa, por favor, me dice, para una diabética, doctor, la cúrcuma, buenísimo, a ver, si usted se come cúrcuma y sigue comiendo lo que causa hígado graso, es como decir, una ciudad no es más linda porque más se barra, ¿el batido? ¿qué batido? ¿qué dije? a la vena, ya vamos a decir, vamos a decir, y creo que me voy a pasar acá para estar más, porque ya estás hasta acá, venganse por acá, venganse por acá, dice, a ver, dice, buenas noches doctor, ¿cómo elimino el hígado graso? grasa en el hígado, oigan, ¿qué les parece si mañana hablamos de grasa en el hígado? ¿les parece? ¿cómo sacar la grasa del hígado y del músculo? es bien chévere, es buen punto, listo, vamos, tenemos algunas preguntas más, y estas ya, estas ya contestamos, esta ya contestamos, de patomegalia, se debe comer en la noche, qué chévere, hemos, según lo que tengo aquí en el tiktok, estamos con 37,600 personas de me gusta, y casi mil personas están conectadas, estábamos más de hace un ratito, perfecto, vamos, hola doctor, bueno, mi bebito fiu fiu, vamos con el postre querida, vamos, vamos, a ver, las últimas preguntas, pero venga, pues si no le va a pasar, me van a ver, ah, vamos, mañana a los desayunos de las 9 de la mañana, perdón, perdón, es que, comemos solo pollo como carbohidrato, ah, el pollo no es carbohidrato, el pollo es proteína, yo preferiría, si ya quiere, a ver, si usted come pollo, y me está preguntando en comparación con el pollo de campo, pollo de campo, si en vez de pollo de campo, frejo, lenteja, garbanzo, frejo, lenteja, garbanzo, si estamos claros, más o menos así, si estamos claros, me dice, y la de Betes, que se puede comer, la sopa puedo comer, la sopa siempre y cuando sean espesas, con bastantes verduras, y no tanta cocción, acuérdense ustedes, que usted lo que hace del brócoli, tiene hirviendo el agua, con esencias que le ponga, boom, hace el brócoli a las verduras, tres minutos, saca, y le meten agua fría, con hielo, listo la ensalada, aceite de oliva, vinagre de manzana, acuérdense que el vinagre da sensación de saciedad, y baja la glucosa, bien, vamos entonces con el postre querido José, vamos con el postre, vamos, vamos con el postre, el postre que tenemos ahora, en la parte final, el postre que tenemos ahora, está en, ¿dónde era José? José 1.9, aquí tenemos exactamente, José 1.9, es bien interesante este postre, no se me vaya, a ver, antes de leer José 1.9, exactamente, déjenme buscar José 1.9, de una vez para tener listo, les voy a contar una historia que me impactó, realmente es una historia que, a mí me impactó bastante, José 1.9, se me cayó José aquí, vamos, tenemos acá, José 1.9, ¿no es cierto José? José 1.9, miren, pone las fotos del Coliseo Romano, me impactó esta historia, yo no tengo la oportunidad, no sé si algunos de ustedes, han estado en Italia, no sé en qué ciudad específicamente, ya cuando vaya voy a saber, ahí tenemos una foto, a ver si les mostramos a nuestros amigos de TikTok, pone la foto completa, para que hayan los amigos de TikTok, quítale, ese es el famoso Coliseo Romano, no sé en qué ciudad está de Italia, sé que está en Italia, el Coliseo Romano, el arquitecto fue un griego, un arquitecto griego, acuérdense que Grecia está cerca, están en Europa cerca de ahí, y fue un arquitecto griego el que construyó el Coliseo Romano, en ese tiempo el emperador, festejaba la inauguración del famoso Coliseo Romano, y según la historia habla, que había más de 80 mil personas esperando que el espectáculo empiece, pero en la inauguración iban sobre todo a festejar específicamente al arquitecto griego, imagínense tremenda construcción, por abajo había túneles, era una construcción fabulosa, de repente salieron los cristianos, que los romanos no los querían mucho, y salieron los leones, y comenzó la, antes de que comience la masacre, dijo perfecto, ahora sí vamos a empezar, con lo que el emperador les había prometido, y son los primeros cristianos que van a morir en la arena luchando con los leones, ahí tenemos la toma, no sé si le puedes poner, más o menos algo así está, entonces ese era el Coliseo Romano, entraban 80 mil personas, y ahí estaban los cristianos, imagino pidiéndole a Dios sus últimas, sus últimas peticiones, al maestro que yo le digo, y de repente, al oír esto, este arquitecto griego, y sintiendo en su corazón que él era también cristiano, se le volvió el corazón, se paró y le dijo al emperador, callando todo el mundo, que él también era un cristiano, inmediatamente sin pensar dos veces, le bajaron a la arena, y él fue uno de los primeros sacrificados en el Coliseo Romano, ahora, esa muestra de valor, ahora sí José, esa muestra de valor, no solo es ofrendando la vida por lo que uno cree, y por lo que uno considera, ahora ese valor se puede mostrar siendo honesto, yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, ni tanto, había una persona que quería auspiciar mi programa, cerca de aquí, lejos de allá, una persona X, y me dijo perfecto, yo auspicio tu programa, pero, tanto para ti, tanto para el medio de comunicación donde estás, y a mí me das un 20%, yo me quedé así, ¿qué? ¿cómo? y al comienzo no hice, no puedo creer que me esté pidiendo, y dije no, y no es que yo sea perfecto, yo soy el primer imperfecto, pero el hecho de no ser infiel a mi esposa, y créanme que he luchado muchísimo, y los hombres luchamos muchísimo con eso, el hecho de tratar de ser lo más honesto posible, no soy perfecto, no es porque yo soy el ejemplo, sino que es ser perfecto para Dios, y vamos a buscar en Josué, en Job, vamos a buscar en Job, 1, 9, que es bien interesante, vamos a buscar en Job 1, 9, y con esto concluimos rápidamente, mire lo que dice Job, Job 1, 9 dice así, dice mire, 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, o sea Dios sacando el pecho de su hijo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Si dijera de mí eso, o dijera de Lisset, o dijera de Juan Carlos, o dijera de Michel, o dijera de cualquier persona, Dios llama perfecto a la persona que está unida con él, eso es perfección, una persona que no es perfecta es que está lejos de Dios, cuando estamos unidos con Dios, podemos mostrar ese valor de ser honestos, de ser lo que Dios nos pide ser, pero ojo, yo no soy así porque el doctor albuje es así, si yo no estuviera con Dios, olvides, si te hubiera hecho pedazo, yo soy así porque Dios permite, y Él ha trabajado en mi corazón, para tratar y todos los días trabaja en mí, es lindo, conocer a Dios ha sido la cosa más preciosa que me ha pasado, no se imagina, también es difícil, pero cuando nos ponemos de rodillas las noches en mi casa, cuando le clamamos a Dios, cuando tenemos problemas, yo sé que Él es el primero que escucha, qué lujo, qué lujo de Dios tenemos, vamos a orar, amado Padre Celestial que estás en los cielos, tú hiciste la alimentación, tú hiciste el ejercicio, el trabajo, a veces permites que tengamos problemas y dificultades Señor, te pedimos en esta noche que el trabajo que hayamos hecho, haya calado en el alma de las personas, que el testimonio que se dio aquí, se den cuenta que los hábitos tienen tanta fuerza, inclusive muchísimo más que la medicación, y a pesar del pecado, la comida todavía funciona, las verduras, los vegetales, las legumbres todavía funcionan, los frutos rojos, las nueces, y es el alimento que tú pusiste para nosotros, y cuando obedecemos, encontramos perfección en salud, pero unido contigo Señor, gracias por tu amor y tus bendiciones, y te pido de manera muy especial, una bendición por todas las personas que están conectadas, tú las conoces nombre por nombre, hasta cuantos cabellos tienen en su cabeza, y tú las amas a ellos tanto como a mí, y posiblemente esta oración sea un llamado más, hey, hasta cuándo, hasta cuándo me abres el corazón, gracias Padre Celestial por esto, llévame conmigo a casa, gracias por traernos a casa a los que estamos bien en casa, sin novedad, y a los que están viendo su casa, protégeles de todo mal para que lleguen con bien, en nombre de Santo Cristo Jesús, Amén. Bien amigos, nos vemos mañana, a las nueve de la mañana, en el desayuno, en la masterclass, y también, allá, tenemos un enlace en nuestro perfil, de TikTok, que se pueden comunicar con Sofía y con Adriana, del plan de medicina estilo de vida, y los desayunos también vamos a tener mañana, los días, a ver, los desayunos tenemos martes, miércoles y jueves, cuando es feriado, hacemos el martes, cuando no hay feriado, miércoles y jueves, pero ahí Adriana y Sofía les van a poner, pon los últimos teléfonos por favor, José, para concluir con eso, 099-844-80-09, Sofía, el primer Sofía, y el segundo, 099-500, pero 5,000, 960, Adriana, gracias, gracias por haber estado esta noche con nosotros, gracias amigos, nos vemos mañana a las 8 de la noche, vamos a hablar cómo quitar la grasa del hígado, lo que me han preguntado, bendiciones. Soy el doctor Marco Albuja, y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas, tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología, contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca, usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Soy el doctor Marco Albuje, y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuja, centros médicos, te trae consultas en telemedicina. Más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad. Con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya. Gracias por habernos acompañado en nuestro Facebook Live y ser parte de nuestra comunidad en redes sociales. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuja. Los esperamos. Los esperamos.